Muchas gracias compañero Presidente de Ejercicio y muy buenas tardes compañeras y compañeros. Hoy al ingreso de este plenario legislativo hemos encontrado un grupo de artistas que han venido a entregarnos un manifiesto. Artistas Unidos por la Protección y Conservación del Teatro Nacional, precisamente llamándonos la atención sobre la importancia de esta infraestructura. Ahora, cuando hablamos de Teatro Nacional no solo estamos hablando de un recién declarado símbolo nacional, también estamos hablando de un centro de encuentro, de sueños, de aspiraciones, de creación de belleza. En un estado donde estamos invirtiendo insistentemente en los CINEM, en la formación de jóvenes, también tenemos que invertir en poder generar garantías para que el disfrute de las artes sea algo que se continúe en el tiempo. Este símbolo nacional no solo tiene un valor por su belleza y su arquitectura, sino que también por lo que atrae en términos del turismo y también por la posibilidad de poder ser un centro de encuentro, un espacio para la expresión de las artes, para la realización, para la creación. El Teatro Nacional está en riesgo y es un riesgo real. Las condiciones que tiene actualmente el teatro generan que esté bajo la amenaza del fuego, que esté bajo la amenaza de una condición indeseable sobre la cual podríamos tener una catástrofe. Una catástrofe no solo en términos de la pérdida del monumento, del patrimonio, sino también una amenaza a la seguridad para quienes están ahí interpretando, generando una presentación, creando belleza y para quienes están disfrutando del espectáculo. Para quienes ahí trabajan también. Veo en las barras del público los ejemplos de teatros que han tenido siniestros condiciones de riesgo y vemos el Teatro Municipal de Lima en 1998, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona en 1994, el Teatro Argentino de la Plata en 1977, el Alcazar de Madrid en 2013, el Teatro Fénix de Fenecia en 1996, el Raventós en 1967, el Solís de Montevideo, Uruguay en 2008 y por supuesto el reciente incendio del Museo Nacional de Brasil. La posibilidad de tener un siniestro en el Teatro Nacional es un riesgo para una inversión histórica que ha hecho el país, no solo de construir un centro de las artes, sino también de revestirlo de belleza y de una belleza alegórica a la identidad nacional. El sueño de quienes en esa época tenían sobre cuáles eran las aspiraciones de la nación en la realización de belleza, en la divulgación de las musas, en la posibilidad de tener un espacio para la creación de belleza y para el disfrute de las artes, pero también en tener ahí un símbolo que ha servido para convocar a muchos turistas a la ciudad de San José para también tener un espacio de actividad económica para el sector cultural que representa más del 3% del PIB actualmente y sobre el cual tiene que haber condiciones de infraestructura para poder desarrollar esa actividad. Este teatro como símbolo requiere una inversión y la inversión que se está planteando está pensada justamente en generar las condiciones para poder salvaguardar la seguridad del teatro. Abajo del escenario es una bodega y eso es una amenaza real para que cualquier situación de un fuego pueda generar una catástrofe y pueda poner en peligro vidas humanas. Yo lo que puedo desde esta tribuna es hacer un llamado para que podamos garantizar no solo la conservación de este patrimonio, no solo la aprobación de un empréstito que está pensado en una autorización máxima de endeudamiento, que está justificado plenamente y que está buscando que podamos mover esas bodegas hacia otro lugar y tener oficinas administrativas fuera del teatro y poder tener las adecuaciones de seguridad y de estética también para poder continuar con el desarrollo de las funciones artísticas, sino también que pensemos en la seguridad de las personas artistas y de las personas que asisten al teatro, que están bajo una real amenaza de que si esta Asamblea Legislativa no hace una inversión, podemos estar poniendo en riesgo sus vidas, su seguridad y su integridad física. Y eso no es un tema menor. Hay una necesidad de intervenir el teatro y esta Asamblea tiene una responsabilidad para que así pueda hacerse.